Héctor Riveros Moreno, regidor del Ayuntamiento de Tijuana y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Y la nueva reglamentación para la cerveza artesanal? Bueno, nosotros ya como Ayuntamiento de Tijuana y como Comisión preocupada por el desarrollo económico, creo que ya dimos un paso muy importante en el nuevo reglamento para la cerveza artesanal y ya hasta ahorita se están empezando a recibir las solicitudes para esos permisos y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de apoyar a estos giros comerciales. Sería para nosotros muy importante el que se sigan acercando al Ayuntamiento y por supuesto a la comisión que yo presido para que nos presenten sus inquietudes y alguna solicitud en particular. Estamos programando una reunión específicamente con Cámara de Comercio para este punto y poder apoyar a todos estos giros comerciales que realmente necesitan un apoyo en el desarrollo económico. Aparte de ser una cuestión económica, es una cuestión turística, la cerveza artesanal se ha convertido en una atracción para el turismo, sobre todo Estados Unidos. Sí, claro, creo que en el caso de San Diego está considerada como uno de los niveles más importantes en la cerveza artesanal y Tijuana ya empieza a desarrollarse como tal. Creo que tenemos nosotros una extraordinaria oportunidad y los comerciantes de aquí han encontrado esa posibilidad. La acción que se ha dado en el tema de la área gastronómica y Baja Met ha permitido maridar este tipo de servicios, tanto de restaurantes como de cerveza artesanal y han generado una nueva visión sobre la posibilidad de crecimiento en la ciudad de Tijuana y sin duda en el área turística se tendría que aprovechar y hay que darles esa oportunidad y nosotros como legisladores municipales hay que darles ese apoyo.